Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Eber y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy repasaremos la final de los autos de 14 segundos, de la 15a Copa Carnaval de Piques IV de Milla Barranquilla 2022, donde clasificaron 11 vehículos, ordenados de acuerdo a sus mejores tiempos realizados en las jornadas de clasificación. El primer duelo debía ser entre el Chevrolet Chevelle del 66 de Johnny Sandoval, versus el Volkswagen Jetta GMI de Gustavo Rincón, del Streetcars Performance, pero este último presenta un problema mecánico que le impide tomar la partida. De este modo, el primer duelo que veremos será entre el Volkswagen Golf TCI de Cristian Sánchez, versus el BMW E36 supercargado de Juan Pablo Francica, ambos pilotos de Bogotá. ¡Suscríbete al canal! Tremenda militar Juan Pablo Trásica del nuevo del club E36 sobre Cristian Sánchez. El BMW E36 de Juan Pablo Francica es quien se impone en este duelo. Ahora pasamos al enfrentamiento entre el proyecto tubular Pontiac de nombre Ironball, pilotado por Nicolás Mantilla de Barranquilla, versus el Volkswagen Bora GLI de Diego Bonilla de Ibagué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diego Bonilla en su Volkswagen toma la delantera, pero es sobrepasado en los últimos 100 metros por Nicolás Mantilla en el Ironball, que finalmente se lleva la victoria. Pasamos ahora al duelo entre el Chevrolet Chevelle del 66 de Johnny Sandoval de Barranquilla, versus el BMW E36 de Juan Pablo Francica de Bogotá. Si te está gustando el video, por favor, apóyanos con un like. Si la pregunta es eso, es la verdadera de suика es horizon. Que la que puse, ¿qué veremos con ese tipo de desigualizador? ¿ worse? Let's fazer. Watch it. Decía yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Pablo Frasica en su BMW pierde más de 2 segundos en la largada, lo que sentencia el duelo a favor del Chevrolet Chebel de Johnny Sandoval. Pasando a la siguiente carrera, el tubular Iron Ball de Nicolás Mantilla debía enfrentar al Mercedes GLE 450 de Andrés Calderón, que finalmente no se presenta por lo que es descalificado. De este modo, Nicolás Mantilla en su Iron Ball pasa a la siguiente ronda donde se enfrentará a Johnny Sandoval en su Chevrolet Chebel del 66, en un duelo de B8. Si quieres competir o asistir a los eventos, encuentra toda la información en el Instagram o Facebook de Piques Cuarto de Milla Barranquilla. Enlaces en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Tras un apretadísimo duelo, donde parecía que el Chevrolet Chebel de Johnny Sandoval se llevaría la victoria, este es sobrepasado en el último instante por Nicolás Mantilla en su Iron Ball, que se queda con la victoria por solo 71 milésimas de segundo, y ahora enfrentará al Ford Fiesta ST de Joan Luna de Bucaramanga. ¡Suscríbete al canal! 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 La victoria se la lleva el Volkswagen Bora GLI de Juan Jaramillo de Ibagué, consiguiendo así el trofeo de campeón de los autos de 14 segundos de la quinceava Copa Carnaval de Piques Cuarto de Milla Barranquilla 2022. ¡Felicitaciones para él! Por otro lado, en la tabla de marcas, Volkswagen desde el tercer lugar recorta puntos sobre los líderes y en la parte media Ford y Honda suben posiciones. Pasamos ahora al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video publicado en YouTube. Luis Asencio Richard Faze Juan David Sneijder Vásquez Gio Rossi Jorge Luis Vega Pinzón Chao Wang Annie Gilbert Miguel Martínez y Fabián del Castillo Soscríbete al canal Gio Rossi Gracias por ver el video.